Unidad 1. Introducción a la comunicación gráfica en ingeniería, el bosquejado y visualización. Introducción. Desde sus orígenes, el hombre ha tratado de comunicarse mediante grafismos o dibujos para comunicar ideas, sensaciones, nuevos inventos. Y es que donde quiera que existe un proyecto de ingeniería, ahí se encuentra explícita la representación gráfica. Tema número 03. El bosquejado. El bosquejado es un modo principal de comunicación usado en etapas iniciales del proceso de diseño. El bosquejado también es un medio para plasmar el pensamiento creativo. Ha quedado demostrado que la mente trabaja de una manera más creativa cuando la mano bosqueja conforme usted está ocupado al pensar acerca de un problema. Los ingenieros se comunican mediante gráficos y bosquejos. Hablando técnicamente, un bosquejo es cualquier dibujo, hecho sin utilizar instrumentos de dibujo como escuadras y regla T. En general, todo lo que necesita para bosquejar es un lápiz, papel, un borrador e imaginación. Bosquejado en el proceso de diseño en ingeniería. Tenemos bosquejos para la remodelación de un cuarto de baño en el lado izquierdo. En el lado derecho tenemos el bosquejo de un teléfono celular, un audífono y una cámara fotográfica. Bosquejado de objetos simples. En la presente lámina tenemos el bosquejo de un monitor de computadora. El utilizar el método de cimentación que tenemos en la parte A. Y en la parte B tenemos la estructura y en la parte C terminado el bosquejo. Bosquejado de objetos complejos. A partir del bosquejo se suceden una serie de pasos y etapas hasta convertirse en una obra completa. El ingeniero mecánico presentó un bosquejo sobre el diseño de un auto moderno. Tema número 04 Visualización Cuando inicie su primer trabajo en el mundo real, es probable que un ingeniero o un tecnólogo le entreguen un dibujo y que usted entienda lo que hay en él. Imagine la pena que usted sentiría si no entendiera lo que significan las líneas y los símbolos del dibujo. Una de las habilidades fundamentales que necesita para poder comprender en el dibujo es la habilidad para visualizar las tres dimensiones. Esta habilidad para visualizar en 3D también está ligada a la creatividad en el diseño. Las personas que piensan creativamente pueden ver cosas en la mente que otras no pueden. Bien, su imaginación no está confinada por los límites tradicionales, donde Albert Einstein dice, la imaginación es más importante que el conocimiento. Desarrollo de habilidades de visualización El desarrollo de habilidades de visualización es una meta particular de los cursos modernos de gráficas de ingeniería. El desarrollo de la habilidad de visualización es necesario para imaginar, especificar y crear diseños complejos con rasgos funcionales en las tres dimensiones espaciales. Tenemos una prueba de habilidad, la prueba está diseñada para medir su habilidad, para moverse del mundo bidimensional al tridimensional. El objetivo es doblar mentalmente el patrón 2D a lo largo de líneas sólidas, que designan las líneas de pliegue, de manera que el objeto resulte en la forma de tres dimensiones. Luego usted elegirá el objeto 3D correcto, de las cuatro posibilidades que se muestran en la figura. ¿Pueden dar la respuesta? ¿Y qué objeto es la respuesta? ¿A, B, C o D? De la teoría a la práctica Pensamiento de diseño o design thinking Esta metodología es aplicable al aula, para la resolución de problemas o para abordar desafíos, ofreciendo soluciones que responden a las necesidades reales de las personas. Aplica la forma de pensamiento y de trabajo a las personas especialistas en diseño, integrando enfoques de distintos campos y metodologías, favorece y promueve la empatía, la intuición, la creatividad y la generación de ideas innovadoras. Tenemos ahí el pensamiento de design thinking en cinco fases. La primera fase es el descubrimiento, la segunda la interpretación, la tercera ideación, la cuarta la experimentación o llamado prototipado, y finalmente la última fase la evolución. Esto lo llamamos el testeo. ¿Cómo va a evolucionar nuestra idea? Caso de estudio como ejemplo. Tenemos la fabricación digital de un pelador de naranja utilizando la impresora 3D. Fase 1. Empatizar, siente y observa. La innovación tecnológica es un factor esencial para ser competitivo en el sector industrial y por tanto debería ser promovido con una competencia horizontal entre los estudiantes cuyo futuro está vinculado a la fabricación digital de los nuevos productos. El pelador de naranja más sencillo del mundo funciona como un cuchillo pero cuenta con unos bordes que impiden que se claven en el interior de la fruta. Una vista obligada para sus aplicaciones de hogar y seguro para los niños. El pelador de naranjas es práctico, seguro, higiénico, duradero y liviano. Fase 2. Define e interpreta. El diseño curvo abraza la superficie de la fruta para facilitar el deslizamiento de la cuchilla. Soprenda a sus amigos con este pelador de plástico único de naranja que le permite eliminar rápida y fácilmente la cáscara de cítricos. Fase 3. Idea. Pela naranjas, limones y otros cítricos rápidamente con peladores de cítricos de plástico duro. Elimina la piel sin dañar la fruta y pela rápidamente los cítricos con estilo. El diseño curvo abraza la superficie de la fruta para facilitar el deslizamiento de la cuchilla. No más excavar a través de gruesas cortezas con este pelador de cítrico de naranja. Característica principal es el agujero del tamaño del anillo hace que sea fácil de agarrar. Fase 4. Prototipa y experimenta. Una vez tenemos el modelado en un software CAD, pasamos a realizar el prototipado en una impresora 3D. Y la última fase es la Testea y evoluciona tu idea. Evoluciona el prototipo ergonométrico para personas de contextura gruesa.